Hoy hablaremos del enlace metálico. ¡Comenzamos! Un enlace metálico, como su nombre lo indica, es un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico, es decir, metal más metal. Y gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes. Y esto se debe a que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Los electrones de valencia abandonan sus órbitas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro y permanecen alrededor de ambos núcleos como una especie de nube electrónica, de tal manera que las cargas positivas y negativas mantienen su atracción. Esto hace que sujete firmemente el conjunto atómico, alcanzando así márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad. Por lo que muy en resumen, un enlace metálico constituye un vínculo atómico muy, muy fuerte. Los enlaces metálicos tienen muchas propiedades típicas de los metales, como su solidez, su dureza e incluso su maleabilidad y conductividad. Porque algo que es muy importante que debes de saber es que los enlaces metálicos son muy buenos conductores de electricidad y calor. Son insolubles en agua y a temperatura ambiente son sólidos, con la excepción del mercurio, que es el único metal líquido. Presentan puntos de fusión y ebullición generalmente elevados. Y una característica muy importante es que tienen un brillo metálico. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.